María de Lourdes Silva tenía ocho años cuando fue testigo directo del maracanazo, la mayor tragedia del fútbol brasileño, y que este 16 de julio completará 70 años. A pesar de la enorme tristeza que le produjo ese fatídico día, María de Lourdes consiguió superarlo para convertirse en una de las aficionadas más famosas de Brasil. Fue un regalo que me dio mi hermano. Nunca había estado en el Maracaná. Fue en 1950 el juego de Brasil-Uruguay. El estadio pareció una torta de regalo. Banderas, fuegos, todos estaban entusiasmados. Conocida como la Abuelita Tricolor, hoy en día es la hincha más emblemática del club fluminense de Río de Janeiro y presencia constante en el mayor templo de fútbol brasileño, donde se ha hecho famosa por llevar al estadio Gallos Vivos, que ha bautizado con los nombres de los mayores astros del club. Lourdes, una abuela de 78 años, cuenta que la final del Mundial de 1950, en la que Uruguay derrotó por 1-2 a Brasil, dejó en un silencio sepulcral a un maracaná repleto con 200.000 hinchas. Brasil se detuvo. Fue una decepción. Solo se podía ver gente llorando, corriendo por la calle. Fue una desesperación y como brasileña pensé, también lloraré por mi Brasil. Mi hermano mayor decía, no llores, vendrán cosas mejores. Pero cuando veía a la gente llorar, yo seguía llorando. Era solo una niña. El 16 de julio de 1950, contra todo pronóstico, Uruguay venció a Brasil en la final del Mundial de ese año, en un estadio inaugurado un mes antes para el evento y que era un orgullo nacional por ser el mayor del mundo. A Brasil le bastaba un empate para llevar el título, por lo que tanto la prensa como el público festejaron por adelantado con un carnaval fuera de época, el que sería el primer Mundial brasileño. Esta fiesta llegó a su auge cuando el brasileño Friaza abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo, pero nadie esperaba que Juan Alberto Schiaffino, en el minuto 66, y Alcides Guiglia, a solo 11 minutos del final, consiguieran remontar garantizándole el título a Uruguay.